El campo argentino es referente mundial en innovación. En CREA somos parte de esta historia. Desde hace seis décadas estamos un paso adelante en vanguardia tecnológica. Aportamos soluciones, nos anticipamos y tomamos decisiones para que nuestras empresas sean más competitivas y más eficientes. Porque sabemos ajustar la aplicación de la tecnología y obtener respuestas prácticas y concretas. Porque potenciamos ideas para el desarrollo sostenible de nuestras empresas y del país. La innovación nos identifica y nos desafía porque está en nuestra visión ser empresas agropecuarias integradas a la comunidad, referentes en innovación y sostenibilidad. Somos innovación, somos CREA.